Y la Policía Nacional capturó a 17 personas por la Comisión de Diferentes Delitos y logró la incautación de más de 23.000 dosis de estupefacientes. Este es el resultado que deja la aplicación del Plan Choque de Seguridad 360. En la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, se desarrollaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio La Gloria de Florencia, una comunidad que estaba demandando la intervención de la Fuerza Pública, donde se capturaron dos personas, se encontraron 450 dosis de alucinógenos, celulares y dinero en efectivo producto de esta actividad criminal. Según las investigaciones, estas personas son actores recurrentes del delito, presentan investigaciones penales por el tráfico de estupefacientes, porto ilegal de armas y lesiones personales. Los capturados fueron presentados ante un juez de la República, quien determinó medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Las otras ocho capturas se materializaron en los municipios de Albania, San José del Fragua, El Doncello, Florencia y San Vicente del Caguán, donde nuestros policías del Modelo Nacional de Violencia Comunitaria por Quadrantes sorprendieron a estos ciudadanos, momentos en que pretendían comercializar más de 22.000 dosis de estupefacientes. Por otra parte, en Florencia, gracias a los diferentes controles y registros que realizaron nuestros policías de protección a la infancia y adolescencia en establecimientos públicos en la zona rosa, se logró la captura de un hombre en momentos en que extrae del baúl de su motocicleta un arma de fuego con la intención de agredir a otro ciudadano. En la reacción policial, se intervinía esta persona irreducida, previniendo así hechos de afectación a la vida. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de turno por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Frente a la protección del patrimonio económico, aquí en Florencia, siete personas fueron capturadas por el delito de hurto y se logró la recuperación de elementos varios, avaluados en más de 5 millones de pesos. Uno de los capturados, alias, muy reconocido en la zona, es recurrente en el delito del hurto a residencias. Presenta cuatro anotaciones judiciales y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.